Ok, entonces, ¿cómo voy a explicar esto de una forma razonable, de acuerdo? Eh, lo voy a explicar de esta, la mejor forma razonable de todos, ¿vale? Y lo siento por eso. Ok, entonces, voy a jugar este juego llamado Undertale Last Breath, ¿ok? O sea, yo ya lo he jugado, ¿ok? Yo he estado practicando un montón este juego. Solo le quiero dar mi opinión mientras que intenta pasarme las tres fases, ¿ok? En el capítulo 1 tenemos la fase 1, que es Sans, Sans, el esqueletón, la segunda, que es cuando lo matamos, pero se rehusa. Y la tercera, que es, eh, perturbante. Oh boy, o sea, yo ya me sé esto, así que si quieren ustedes ya saben ver su, verlo por tu propia cuenta, entonces, pues, eh, ve a, ve a tu otro juego. ¿Connor Fro? Ah, no. Y ahora voy a matarte. Dale. Ok. Ok, mira. no mira yo es en la primera pelea como la gente lo tiene memorizado es fácil pero como en esto es difícil no No tengo que hacer un poco de pesadilla. ¡Ni! ¡No! ¡Au! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Ajajaja! ¡Yeah! Ahí está. Ya es que nada me será un poquito. ¡Ah! ¡Ah! Mira, tal vez corte algunas partes porque me ponga molesto o algo así. ¡Sans! ¡Sans! Me cansa porque yo... ¡Aaah! ¡Sii! ¡No! 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 Bueno, no importa. Puedo soportar a uno. ¡Ato! ¡Eh! ¡Que bien ahorita! ¡Oh! ¡Verdad bien! Bueno, al menos... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya puedo sentirme! ¡Wey! ¡Que hice! ¡¿Por qué no me corré?! ¡Soy imbécil! ¡No! 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 Bueno, quiero salvarme esos espantos de vida posible. ¡No! ¡No! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡ASキou! ¡Eee! Esta vez voy a volver a intentar a hacer esto. ¿Vale? Aquí vamos, oh por dios Ahora ahorita Toma eso, ochenta y nueve vida ¡Ochenta y nueve vida! ¡Qué bien! Ahora muere ¡MUERE! ¡Mira, empecemos bien! ¡Estamos bien, rey! ¡Au! ¡No! ¡Esta vez no! ¡Yesss! Tengo bastante miedo aún así que será posible ¡Yesss! ¡Au! ¡Toma! ¡Cuarenta y nueve vida! ¡Bastante bien! ¡Toma! ¡Cuarenta y nueve vida! ¡Bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Lo que es eso! Dejen de original Primer item, sobre. O sea, cuando quiero decir que todos se tratan de items significa que nada más lo único que tienes que hacer es esquivar y estudiarse y atacar, obviamente. ¡Solo! Ok, esto creo que lo puedo hacer ¡Sí! Si, soy ajedro Lo hice... ¡UH! ¡Tú, vaya! Este... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Wey! ¡Oh, por Dios! Ok, aquí ya no veo sufrir daño, eso es perfecto. Es ok. Hasta un bebé lo esquiva. Es que tiene 200 de aquí. No. Ok, esto es ya donde era muy buena idea cogerme. Porque aquí... Aquí lo... Oh, my God. Sí, no sufrí tanto, pero entiendes la idea. Si no me hubiera acordado que se hubiera matado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡What the! ¡Qué! ¡Ew! ¡Ah! 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 Ok. Vale. Suficiente. Primera fase. Ok. Es normal. Es normal. Es normal. Ok. Ok. Look at that. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ajá. ¿Qué tiene? No tengo idea. Tú dime. Ok. Sí. Uff. ¿Sabes qué? Esto es demasiado. Ok. Nada. Se ve muy... muy negro. Es literalmente lo mismo. ¿What? ¿What? Invertí a los controles helicópteros. Claro, claro. Esta yo también ya la arranqué. Pero vengo. Mames. Si! ¡Oh, no! ¡Qué ass mi hombre! ¿Qué asco yo! Que ass! Necesito ser ese. Ah! Sí, no, no! Voy a matar. Qué asco tú! Sleep aquí, lesimas gracias! No, no señor No, no Ok, vale Ok, vale Los controles son Oh, vale Ok, ya Exactamente 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 Es que Es que Ya Wow Guay Si Si Alguna de ustedes me vuelven a pedir hacer esto No 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 Uy 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 Bien Llegué Llegué más de mis límites Ok, esto ya se convirtió Esto se convirtió de fácil a extremadamente agotador y... Tres de Entre Fuesta Cuarta Fuerte puppy I'm getting mad Vamos por la tercera fase wey, es que ya me espero, ya me espero lo peor, ya me espero lo peor ¿Qué pasó? Sí, te quiero matar What? Voy a escape, chato Ojete ¿Qué? 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 Ajá ¿Qué? Sans Sans Ok, le voy a subir el volumen nada más porque es esta par que es épica Sans está teniendo a Shazer Oh no, hay que llevarlo al hospital Ah, verdad, estamos en coronavirus, sorry Sans ¿Qué? ¿Qué haces? Stop Wait Wait, pasa, 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 pasa Why? No, mis botones Mis botones Mi, mi, el coño de tu madre en caser Yo también practiqué para esto pero lo odio Ok, en esta parte en mi vida sí lo juzgaste al invertido No puedo No puedo No puedo Mira eso Yo nunca había logrado esto Bueno debe ser por los años de experiencia y también por los gritos que hice What the... What the muffin Sigo vivo No sé Es cuando tú finalmente logras intentar hacer algo Y literalmente se... Ok entonces Literalmente alguna vez intentaste ver un video de esos que parecen re difíciles Pero tú luego dices Ah no es fácil Bla 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 tal mierda Wey Eso a mi siempre me pasa Lo odio Soy un imbécil Vamos a empezar con esto Wey si algún día yo me puedo cambiar el nombre en vez de Aniel a Charra me encantaría Porque en estos juegos siempre ponen a Charra como la marga lo cual tiene sentido Pero... Solo... No importa continuamos O la que hace hijo de puta Y en verdad si que... Wey verdad que Sans tenía razón cuando dijo que era muy difícil de... 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 Ignorar esto Porque wey literalmente... Esto es literalmente PERTURBADOR ¿Qué leo? WTF O vale ahora eso ya es normal Rompí mi record Rompí mi record Literalmente lo rompí Oh por Dios Oh por Dios wey Esto literalmente se tratará de nada más yo gritando Ok entonces si esto Esto fue Last Brit Es que oh por Dios No se que voy a hacer después de esto Pero Me duele así que si bueno Espero que les haya gustado gritando